¡Toma, tío! ¡Uy, uy, uy, Panchito! ¡Qué rico, eh! ¡No se le está, no se le está! ¡Uy, uy, uy! El púo en el suelo, ¡qué mala idea! ¡Panchito! ¡No se le está, no se le está, no se le está! ¡Panchito! ¡Mira! ¡Uy! ¡Mira, Panchito! ¡Toma rico! ¿Quieres? ¡Sí, quiero! ¡Uy! ¡Portole ahí por los tacos que hay por todos! ¡No se le está, no se le está, no se le está, no se le está, no se le está.